Aquella ciudad no era especial, anhelé el hogar, dulce hogar. Chicas, vermú, las salidas, todo era igual. Qué bonito es el mar de una isla, qué bonito es pasear junto al agua. Más amor, si me dieras la mano, no sería igual. Una copa te puede engañar, si la tomas de noche, donde el mar, la mirada de sus ojos tendrá, de hoy al final. La aventura de una noche, quizás, se convierta en la de la eternidad. Si en Cadillac viaja el amor, tú lo has de empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo ya decidí que volvía la mirada de un ser de la nada. Surgió, me errució, me detuvo, pensé que volé. Una flor despidió nuestra noche La primera es la que se queda Si nos vemos mañana en la playa iremos al mar Iremos al mar Una copa te puede enganchar Si la tomas de noche donde el mar La mirada de sus ojos tendrá De hoy al final La aventura de una noche quizá Se convierta en la de la eternidad Si en Cadillac viaja el amor Tú lo has de embruzar Volverán esos días inciertos Nunca nadie robará de mí un beso Sus llamas serán susurros Si quedo allí donde el mar Solo temo que el destino me engañe Y su voz se marchite al momento Dejaré a un lado mi vida Y con ella soñaré Una copa te puede engañar Si la tomas de noche allí donde el mar La mirada de sus ojos tendrá De hoy al final La mirada de sus ojos tendrá Gracias por ver el video.